Un nuevo incidente de racismo en Estados Unidos ha causado conmoción y el vídeo se ha vuelto viral. Mia Irrizarí fue enfrentada a gritos por un hombre en un parque de Estados Unidos por lucir una camiseta con la bandera de Puerto Rico. Todo ocurrió en un parque de Illinois, donde Irrizarí fue a celebrar su cumpleaños 24 en la Reserva Forestal del Condado Cook. Allí la joven grabó a un señor estadounidense que la enfrentó a gritos diciendo que su camiseta era «antiamericana». El vídeo muestra cómo el hombre se acerca a ella de manera amenazante y le pregunta si ella es ciudadana estadounidense. El hombre sigue hostigándola y le dice «no debías ponerte eso en Estados Unidos». El ofensivo hombre que ignora el hecho de que Puerto Rico es parte del territorio de Estados Unidos, le pregunta a la mujer «eres una persona educada», ella mantiene la calma y le pide al hombre que se aleje. El hombre sigue gritándole y le dice «ustedes no nos van a cambiar». Suscríbete a nuestro boletín. La mujer le pidió varias veces a un guardabosques que la ayudara y el oficial uniformado no hizo nada. Ahora el caso está bajo investigación y el guardabosques ha sido retirado del parque y asignado a trabajar en una oficina mientras se investiga el incidente. Finalmente uno de los invitados al cumpleaños defendió a la joven, aunque el guardabosques ignoró por completo el incidente y no la ayudó. Según reportes, el agresor estaba borracho y fue arrestado por «agresión y conducta desordenada». El incidente ha revolucionado las redes sociales después de que Irrizarí compartiera el video en Facebook y se volviera viral. El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, reaccionó al video viral y dijo en una entrevista con Erin Burnett en el programa Outfront de CNN «me sentí en shock, horrorizado y asqueado». Rosselló añadió que esto había sido «un ataque de un ciudadano estadounidense contra otra ciudadana estadounidense». Esta no era una cuestión de inmigración, sino de falta de educación, de derechos civiles y de dignidad humana.